Gamio me dio una lección y me dijo, no pienses nada más en los indios muertos, en los textos, en los códices, piensa siempre en los indios vivos. Eso siempre lo he tenido aquí. Pueblos originarios, quiero decir, que estaban aquí antes que nadie, son realmente los señores de esta tierra.